No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, fue su amor por ti y por mí. En esta Semana Santa, la Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. Saludos amados hermanos, hoy jueves sacerdotal, jueves eucarístico. Vamos a meditar juntos en este Jueves Santo, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículo del 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaba cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavar los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y le dijo, ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, pues bien, Si yo el Maestro, el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia. Jueves Eucarístico, Jueves Sacerdotal, quien les habla, Seminarista, Aulo González, de esta arquidiócesis metropolitana de Maracaibo. Encomendamos a nuestro seminario, mi casa de formación, Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino. Oramos por las vocaciones. Hoy es un día para orar por los sacerdotes. Hoy ha sido instituido la Eucaristía, el sacerdocio, el mandamiento del amor. Pensemos en nuestros sacerdotes, oremos por ellos. Hemos dado la vida como Cristo la ha dado por nosotros. En ese sí, respondiendo a una vocación divina. Este Evangelio nos muestra una gran realidad, y es que en el diálogo de Pedro con Jesús, no es más que el Señor quiere mostrarnos a que hemos venido a esta vida, y hemos venido a servir. Si el Maestro, si el Señor, el Dios, el Emanuel, ha lavado los pies, ¿por qué nosotros nos resistimos al servicio? ¿Por qué nosotros nos resistimos al servicio? Entendamos, de la Eucaristía nace la Iglesia, de la Eucaristía se alimenta la Iglesia, y esa fuente me mueve, me lleva al amor, y al encuentro con el hermano. Dios hoy me dice al corazón, ten ánimo, ten confianza, te invito a servir, como yo te he servido a ti. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día La Voz de la Misericordia 95.9 FM